Estamos aquí con el señor Germán desde Kearney, New Jersey, preguntándole cómo ha pasado la tormenta de este huracán. Díganos, señor Germán, ¿cómo se ha sentido hoy en esta mañana? Buenos días, me he sentido muy bien, a pesar de este huracán Irene que pasó bastante duro, porque la verdad no podía dormir en la madrugada. Estaba cuidando a mis dos pollitos ahí durmiendo. ¿Tiene pollos usted? Una pollita y un pollito. Después me fui a dormir y desperté hoy como a las 7 de la mañana a ver cómo seguía y parece que más tranquilo, ya demasiado tranquilo. Parece que ha pasado todo lo más grave. ¿Y los pollos? Los pollitos bien despertaron, la pollita hizo el desayuno, el pollito se comió su hot cakes. Y eso fue todo ya, ahora estamos esperando que se vaya al agua. Y aquí viene el pollito menor, entonces dígame pollo, ¿cómo se siente en esta mañana? ¿Estabas de asustado porque se lo iba a llevar el viento anoche? Sí. ¿Y que tuvo pesadillas? Ajá. ¿Con qué sueño? ¿Con que se iba en la playa y se lo llevaba el agua? Ajá. ¿Y se ahogaba? Sí. Ay, pero qué cobarde pollo. ¿Qué? ¿Cómo se siente hoy que ya pasó todo, ya la tormenta se fue y usted está aquí vivito y coleando? Nada. Mira, pollo, payaso. Ok, señor Germán, muchas gracias por su entrevista y siga ahí pasándola bien en su sofá y viendo su tele. No hay problema. Hasta luego. Capicho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.